La atención de los medios peruanos está en el discurso inaugural, en el cual va a centrar los planteamientos básicos de su gestión. Para ahondar sobre los detalles y también las implicancias de este tema, estamos junto a Claudio Fuentes, analista internacional de la Universidad Diego Portales. Claudio, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a usted. Finalmente, Humala asume como presidente del Perú. Mucho se ha hablado de esto, mucho temor había al principio en Chile. Le gustaría que me dieras tu visión sobre quién finalmente es el nuevo Yantumala que va a asumir la presidencia. Ha tenido varios cambios. Sí, lo que pasa es que yo creo que el Humala que conocimos en el 2006 e incluso un poco antes y el Humala de ahora son muy diferentes. Partió con un discurso nacionalista, muy anti-chileno, con una visión muy anti-sistema capitalista, criticando el neoliberalismo. Y hoy día se va a instalar con una coalición y con Toledo y adicionalmente con un gabinete que acaba de nombrar. Y que es bastante moderado. Es impresionante los cables, los analistas internacionales, las agencias, incluso los inversionistas, se han sorprendido por la moderación del gabinete que nombró. Hay un personaje que es clave ahí, que es Ronca Gliolo, ministro de Relaciones Exteriores, que es el que más la atención ha llevado este nombramiento. Sí, mira, hay tres nombramientos que son relevantes. Uno es el canciller Rafael Ronca Gliolo, que él es una persona que ha trabajado en Transparencia Internacional. Conoce mucha gente de la concertación y de Chile en general. Tiene una vinculación con Chile bastante cercana. Es una persona que ha trabajado en la promoción de la democracia y es muy reconocido y con mucha reputación. Seguramente va a ser un actor más moderado. El segundo es el ministro de Economía y Finanzas, que es el actual, o acaba de ser cambiado, se renunció para asumir. Fue hasta hace poco el viceministro de Economía y Finanzas de García y ahora va a asumir como ministro en la misma cartera. Y eso llama la atención porque Miguel Mantilla es una persona que viene de un mundo bastante llamado neoliberal. Hay sectores de la izquierda humanista que lo está criticando al presidente por haberlo nombrado a él. Y creo que eso fue una sorpresa. Y finalmente, Daniel Mora, que es el ministro de Defensa, y él es un ex uniformado, pasó por la inteligencia. Y tuvo unas declaraciones muy felices para Chile durante el fin de ese año. Así es. Entonces, yo creo que va a ser un gabinete bien curioso porque va a combinar sectores del toledismo, sectores de la izquierda en algunos gabinetes más sociales, y sectores muy liberales de la tendencia más conservadora, llamémoslo, que van a preocuparse de mantener la macroeconomía. Yo creo que esa preocupación estaba muy presente al momento de que Humala armó el gabinete. Asume este 28 de julio, que también es el Día Nacional del Perú, aprovechan estas fechas para hacer el cambio de mando. ¿Te acuerdas tú, Claudio, que cuando sale electo y Antumala los mercados se desploman? Históricamente, la Bolsa de Lima se desplomó históricamente, pero ha venido repuntando ciertamente con estos nombramientos. Era muy importante el equipo que lo iba a acompañar. Claramente. Yo creo que ahí hubo algunas señales que fueron importantes. Primero, el nombramiento del equipo de economía, ciertamente que marcó. Segundo lugar, yo creo que los inversionistas, particularmente los brasileños, estaban apostando por Humala, lo han apoyado mucho. Y creo que después de los nombramientos también lo van a apoyar. Hay inversiones prometidas de Brasil muy importantes en minería y en infraestructura y adicionalmente equipos técnicos que van a colaborar en todo lo que tiene que ver con la implementación de la política social. ¿Cómo fue este giro de Antumala en la primera vuelta electoral de Perú a la segunda vuelta? ¿Se modera mucho en el área social y se une también luego con Alejandro Toledo, algo que es clave para que finalmente resulte electo? Totalmente. Yo creo que él tenía que, o sea, para vencer, él entendió, y fue muy pragmático en ese sentido, él entendió que requería tener al menos un porcentaje de Lima, que es un distrito, una zona muy importante para llegar a la presidencia. Él le fue muy bien en el sur del Perú, que es donde están los grandes bolsones de pobreza en el Perú. Y donde está más exacerbado el patriotismo. Acuérdate que marchó una vez en Tacna al hito ahí con la bandera. Exacto. Entonces yo creo que él fue lo suficientemente hábil como para entender ese escenario, acercarse hacia las clases medias y hacia los inversionistas, particularmente yo creo que fue muy influyente en la campaña Brasil. Lo que se cuenta informalmente es que el gobierno brasileño entonces, Lula, estuvo siempre detrás de Humala apoyándolo financieramente en la campaña, cosa que nunca se va a comprobar porque ese tipo de cosas no se comprueban en la política. Sin embargo, yo creo que ahí hay un tema de astucia política de parte de Humala. ¿Cuáles van a ser los problemas que a tu juicio va a tener que enfrentar Ollantumala? Uno, por supuesto, va a ser su propia izquierda, sus partidarios más acérrimos, los nacionalistas. Así es. Yo creo que, a ver, llega un presidente con una alta expectativa de cambio, que es lo que él prometió, un cambio que va a favorecer a los sectores populares. Estamos pensando en un Perú que tiene la mitad del PIB per cápita de Chile, que tiene altos niveles de pobreza todavía, un 36, 40% de nivel de pobreza. En el sur del Perú llega a cerca del 60, 70%. Por lo tanto, las expectativas sociales van a ser muy altas y lo que seguramente vamos a ver en el discurso de hoy día es una promesa de inclusión social, de políticas de inclusión social muy fuerte. Ese va a ser yo creo que el eje central, que yo creo que se parece mucho a una política que Brasil implementó en su momento, que Chile ha implementado en términos de favorecer a los pensionados, a los desempleados, a los sectores populares, a apostar por planes de antipobresa. Estos serían los principales anuncios, ¿no? Yo creo que sí. Lo segundo tiene que ver con de dónde va a sacar los recursos y esa es la gran incertidumbre para este gobierno. Es decir, si tiene un ministro de Economía y Finanzas que va a cuidar las arcas del fisco y que va a decir vamos a mantener, que es la promesa que hizo Humala, vamos a mantener el equilibrio fiscal, por lo tanto va a tener que hacer caja. Y hacer caja en Perú significa aumentar impuestos, royalty a la minería, por ejemplo. Y una de las propuestas que él tiene es una reforma constitucional para establecer un nuevo sistema, para revisar todo lo que tiene que ver con el royalty y con impuestos a la gran minería o a los grandes empresarios, básicamente. Yo creo que ese va a ser un parte de su apuesta política. ¿Y la relación con Chile, Claudio, cómo se viene? Me acuerdo, me acuerdo, me estaba acordando cuando daba los anuncios, tú en este discurso inaugural, estábamos con Gabriel Gaspar y Fernando Severino ese día en una transmisión especial que hicimos y de repente empiezan a salir los cables y uno de los cables es presidente Sebastián Piñera, felicita a Humala por su triunfo. Y acuérdate tú que hoy en Tomala se demoró mucho en reconocer este triunfo, fue muy ajustado. Y estábamos con Gabriel Gaspar y decíamos, ojalá que sea así, ojalá que obviamente a nivel diplomático se manejan otros canales de información, pero fue muy jugado lo de Piñera y también fue un símbolo, ahora viéndolo con perspectiva. Yo creo que eso también ha sido algo sorpresivo, muy similar a lo que pasó con Evo Morales en su momento con Chile cuando llegó al poder en 2006 y cambió la relación con Chile sorpresivamente. Yo creo que algo similar se podría dar acá, ¿en qué términos? Primero las señales políticas de parte de Chile han sido claras, el presidente Piñera fue el primero presidente en reconocerlo y en llamarlo. Después Humala viene a Chile, parte de la gira antes de asumir incluyó a Chile y como primer país, yo creo que es un símbolo también, un gesto diplomático interesante. Pero fue primero a Brasil. A Brasil, bueno. ¿Por algo también fue primero? También, claro, sí, tienes razón. Entonces, en ese sentido... Es la primera parte de la gira porque luego la partió en dos. La partió en dos, claro. Brasil, Argentina, Chile y luego fue a Uruguay y a otros países. Entonces, ahí yo creo que hay un tema importante. Ahora, yo creo que la macro política exterior de Perú hacia Chile no va a cambiar, es decir, la reclamación sigue, el tema de, por ejemplo, el reaprovisionamiento militar peruano ya está comprometido y va a seguir. Es decir, hay un plan de modernización de las fuerzas armadas peruanas. ¿Por qué existe esa lógica en el Perú de que acá hay una rivalidad con Chile y hay que prepararse para eso? ¿Qué tanto puede influir o afectar el hecho de que Ollantumala haya sido un uniformado, un militar nacionalista? Yo creo que influyó en el nombramiento de Daniel Mora, que él es un ex oficial, creo que contentó a los sectores más, llamémoslos, duros del Perú. Creo que él representa un poco el sentir más nacionalista y más tradicional en la diplomacia peruana. Y por lo tanto, yo creo que fue un gesto hacia ese sector de parte de un ex militar como es Mala. ¿Y la Haya, el conflicto de la Haya? ¿Qué tan peligroso puede ser el reconocimiento o no reconocimiento? ¿Por qué lo digo, Claudio? Acá Perú tiene mucho que ganar y Chile tiene todo que perder. O sea, Chile no puede ganar nada. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, a ver, desde la perspectiva de Perú, cualquier espacio que se gane de parte de ellos va a ser un éxito. Y para nosotros va a ser un fracaso. Y es un fracaso. Lo que ha hecho la Haya siempre generalmente es bien salomónica. Exacto. O sea, una decisión salomónica desde el punto de vista de la Haya sería una derrota para chileses como el contexto. Y en ese sentido yo creo que en el escenario optimista de los chilenos en términos de que se mantenga la situación como está y que se reconozca la posición de Chile, yo creo que no enturbiaría grandemente las relaciones, no habría un corte de relaciones, yo creo que las relaciones seguirían. Creo que las sociedades peruanas y chilenas están muy maduras. Hay una fuerte inmigración peruana hacia Chile, hay una fuerte inversión chilena en Perú. Yo creo que ese tipo de aspectos no van a cambiar radicalmente. Entonces, creo que vamos a seguir con esta situación de oleaje, de momentos de tensión, momentos de distanciamiento, momentos de acercamiento por los próximos tres años. Jugando al bueno y al malo. Totalmente. ¿Te acuerdas tú cuando Alan García, hubo un momento muy álgido con el gobierno de Chile cuando estuvo el tema del espionaje, y nombra a esta republiqueta, la vecina que está triste, la presidenta de Chile, que espía. ¿Te parece que hablemos de Alan García que se va mucho mejor de como se fue la primera vez a Vuelta Comerciales? Claro. Pausa, volvemos de inmediato. Estamos conversando con Claudio Fuentes, analista de la Universidad Diego Portales, analista internacional. Y estamos conversando ampliamente del hombre que llega, pero también hay una figura que es el hombre que se va, que es Alan García, presidente ya por segunda vez en Perú. Que, bueno, siempre yo hablo con políticos y ellos me dicen, nadie está muerto en política. El caso de Alan García lo demuestra 100%. Así es. Explícate un poco para que la gente también entienda cómo se fue y cómo se está yendo ahora. Bueno, claro, él se fue en el año 92, si no me equivoco, en medio de una crisis muy fuerte, 90, perdón, en medio de una crisis económica, una hiperinflación. Acusaciones de corrupción. Acusaciones de corrupción, con un Estado prácticamente endeudadísimo y, por lo tanto, además con el crecimiento de Sendero Luminoso y la violencia en Perú de una forma radical. Se fue hasta del país, tengo entendido. Exacto, o sea, se tuvo que exiliar o autoexiliar. Fue una situación muy compleja para un partido, además, que es el APRA, que había sido muy tradicional, histórico en el Perú. Ahora, él retorna como el ave Fénix después de estas acusaciones de corrupción y logra convertirse en... Tiene una retórica impresionante, es un encantador como político. Qué manera de crecer Alan García, no solamente en su retórica, sino físicamente. Uno ve las imágenes del 90 y es la mitad, o un tercio. Siempre fue alto, pero parece que engordó un poquito. Y resulta que se convirtió en presidente un poco con esta lógica que muchos peruanos dicen, bueno, ganan para no permitir que gane, por ejemplo, en este caso fue Humala en el año 2006. Y ahí García adoptó una postura mucho más neoliberal, lo opuesto a lo que había hecho en los años 80. Hizo crecer al país, le fue muy bien y, sin embargo, se va con una popularidad de un 30% en las últimas encuestas. Parecido a lo de acá. Parecido a lo de acá. Él no quiere, no quiso ir a la entrega del mando. Eso es increíble. Cuéntanos un poco, tú fuera de cámara me contabas que él va a dar este discurso a la nación, pero no va a asistir a algo que en Chile sería impensado. Claro. Ahora, mira, legalmente los presidentes no tienen que ir porque, como tú decías en la introducción, es el presidente del Congreso el que le entrega la banda al nuevo presidente. Ahora, formalmente se espera que vaya el presidente y, sin embargo, no va a ir porque él lo dijo y lo reconoció que no quería pasar por la humillación que ya había pasado anteriormente. Ahora, deja Perú con un crecimiento espectacular, con un país que está muy vibrante en términos del crecimiento que está teniendo y, sin embargo, con un APRA, con cuatro representantes en el Congreso, lo que es la derrota histórica, la desaparición del partido más tradicional del Perú de los últimos 50 años. Y eso yo creo que es el principal conflicto para Alan García porque él, de hecho, se habla en la prensa peruana que estaría interesado en volver en las próximas elecciones. El eterno retorno. Bueno, es muy común. Alejandro Toledo, de hecho, lo intentó. Alejandro Toledo lo intentó. García tuvo muy buena relación con Piñera. ¿Te acuerdas tú cuando el presidente Sebastián Piñera viaja a Perú y hay unos brindis con pisco sauer, que fue muy crítica a nuestro país? Pero que ODS también decía cancillería a esta estrategia de cuerdas separadas, mantener los conflictos internacionales por un lado y la economía por otro. ¿Fue positivo? ¿No fue positivo? ¿Seguirá siendo así? Yo creo que siempre la diplomacia chilena ha tenido esperanzas en que vamos a tener una buena relación con los dos últimos presidentes. Con Toledo se tuvo una luna de miel que duró muy poco y que se transformó en un dolor de cabezas para la diplomacia chilena. Con Alan García también se tenía la esperanza porque el APRA tiene una relación histórica con el socialismo y el progresismo chileno. Y sin embargo eso no fue obstáculo para que entráramos en situaciones de crisis muy incómodas para la diplomacia. Por lo tanto, yo creo que los chilenos, o por lo menos uno espera, que la diplomacia chilena haya aprendido a ser mucho más pragmática y a entender que la lógica peruana funciona así. El edificio de la cancillería peruana se conoce con un nombre que tú me lo... Torre Tagle. Torre Tagle. Es la... sí. Todos los días se aprende algo nuevo. En el discurso de Iván Tomala, volviendo al presidente que asume, hablando del futuro, me llamó la atención que dijo que los emigrantes, la gente que se había ido del Perú para buscar nuevas oportunidades, él quería que regresara. ¿Qué tanto de cierto, qué tanto de populismo hay y cómo se va a enfrentar a partir de ahora el problema de la inmigración? Chile-Perú. Sí. Mira, por un lado, en general, los que se van de Perú tendieron a votar en contra de Humala. Eso es un elemento importante. Acá en Chile ganó Keiko Fujimori. Claro. En segundo lugar, yo creo que ahí hay un tema muy importante para la relación bilateral que tiene que ver con la inmigración y que tiene que ver con el tipo de remesas que se tienen, con los sectores que se van del país, que son generalmente los sectores más pobres, y que por lo tanto yo creo que también Humala tiene, porque votan en elecciones y por lo tanto yo creo que debe tener ahí un interés político de por medio en esa vinculación. Es un tema, la inmigración en general, y ahí te quiero cambiar un poco de tema, viajar de continente a Europa, que fue, bueno, la inmigración, dicen que ha sido una de las razones para que este muchacho, Andes Brevin, haya cometido el atentado en Oslo. Sí, mira, bueno, respecto del atentado yo creo que primero ha sido muy impresionante la naturaleza y la violencia que se cometió ahí. Creo que la explicación, hay dos explicaciones que en los medios de comunicación se han circulado. Uno, que este es un loco, que básicamente se puso a disparar contra la gente, y otra que tiene que ver más con la ideología, de tener por qué en una sociedad que es una de las más pacíficas del mundo. Yo tengo un amigo que por Twitter puso, ¿por qué Oslo? Claro, yo creo que en Europa y en particular en los países nórdicos hay un sector de la población, de hecho el gobierno noruego hoy día es de derecha, no es socialdemócrata, una derecha que es bien moderada para los estándares latinoamericanos. Sin embargo, se ha cultivado esta noción en sectores más extremistas de derecha en Europa en general, en Francia, en España, en Italia, en los países nórdicos, de la inconveniencia de la inmigración, particularmente del mundo árabe. Y eso ha generado la polarización social en torno al tema de la inmigración, el que nos están quitando los trabajos, es que son violentos, etcétera, etcétera, y eso en Francia, por ejemplo, ha generado conflictos sociales importantes, una derecha extrema que ha crecido en popularidad, y yo creo que ese ambiente de intolerancia en Europa genera este tipo de reacciones. ¿Se podría hablar que esto es un caso aislado? Bueno, es un caso aislado... ¿O es una semilla que se está incubando de un odio racial? Es un caso aislado por la naturaleza que tuvo el asesinato y la matanza de Noruego. Sin embargo, la violencia contra inmigrantes, que es la declaración de él, él tiene como una ideología que dice defender, eso ha estado presente en muchos conflictos raciales en Europa, en Francia y en otros países, entonces, en Bélgica también, en Holanda. Por lo tanto, si bien es aislado el tipo de violencia que se dio, sin embargo, yo creo que es parte de un contexto social, cultural que está sucediendo en Europa. ¿Por qué no se habrá suicidado y prefiere mantenerse con vida y ahora en el juicio ha pedido, por ejemplo, que sea público? Hay todo un tema de narcisismo, quizás, o de un discurso que él quiere implementar. Exacto, yo creo que él sabe la potencialidad que tiene su presencia en el fondo con esta masacre. Si él está demandando el derecho a ser escuchado, él quiere mandar, continuar siendo mensaje, pues sabe que dado el contexto internacional de las redes, de comunicación, etcétera, etcétera, los medios, él va a tener la oportunidad para tener una exposición internacional, no solo local, que es fenomenal y por lo tanto yo creo que él está muy consciente de eso. Increíble. Bueno, y uno se entera de estas noticias ahora por las redes sociales, que son una forma de que el mundo entero se ha vuelto mucho más horizontal, la relación entre los ciudadanos. ¿Cómo ves tú el tema de las redes sociales? Sé que eres un activo usuario de Twitter y tienes una historia ahí con tu nickname o sobrenombre. Hablemos primero de las redes sociales. Hablemos de las redes sociales. ¿Cómo lo ves tú ahora? No, mira, yo creo que esto es una revolución en términos de la capacidad que permite todo lo que es la red social para conectar gente. Es un instrumento de acción política y de acción social que se venía dando desde hace mucho tiempo. En algunos países, en Europa del Este, por ejemplo, ya los celulares fueron importantes, hay algunos estudios sobre eso. Los blogs, yo creo que España, bueno, y ciertamente todo lo que está pasando en Medio Oriente ha sido gatillado o mejor, facilitado por el uso de redes sociales. Yo creo que habla de dos o tres temas que son interesantes. Uno, la mayor conciencia ciudadana que algunos grupos que tienen acceso a este tipo de redes tienen para informarse de lo que está pasando. No es solo el que sociabilicemos, sino que nos informemos. Yo creo que ese es un elemento importante. Segundo, el rol de los medios de comunicación y de los ciudadanos como transmisores de evidencia para eventuales violaciones de los derechos humanos. O sea, que tú sepas en línea hoy día en un instante lo que está pasando en África, producto que te muestra una imagen o una foto, eso te está revolucionando. Hay una revolución ahí. En ese sentido. Y finalmente, yo creo que también genera esto que tú decías de la horizontalidad. Es decir, hoy día ya puedes, muchas veces uno, yo usaba un seudónimo, y hablar con el diputado y el diputado te respondía inmediatamente. Esa relación de horizontalidad, en las relaciones de poder, creo que también se cambia. Aparece en el GC tu unic-mechitas de clavo, y ahí voy a hacer una de las personas que ha escribido y dijo, qué buena oportunidad para conocerlo. Nadie puede llamarse mechitas de clavo. ¿Cómo es esa historia, Claudio? No, no, lo que pasa es que yo partí en Twitter con un amigo, que es Mario Baislut, que... Educación 2020. Educación 2020. Yo lo conocía y él me dijo, oye, métete a esto porque es importante, etc. Y yo me puse, me senté y puse mechitas de clavo porque cuando niño me decían tenía las mechas de clavo. Pero tú pusiste una respuesta acá, ¿cómo que nadie? Tres cuartos de Chile tiene las mechas de clavo. Efectivamente, yo creo que también es un mensaje político también, porque, bueno, soy cientista político. En términos de que esto también es una relación de poder, yo creo que los chilenos somos, tendemos a ser morenos y de mechas de clavo y creo que también ahí hay un tema asociado a que yo puedo actuar. Y también es un juego, ¿ah? Yo creo que también en Twitter te permite jugar un poco y tener más de una relación más informal, no como el profesor que está en la sala de clase con sus alumnos, sino que jugar un poco. Bueno, ya la gente lo sabe, si usted quiere leer algunos tweets bastante interesantes, con predicciones, con análisis, no solamente de política internacional, estaba leyendo tu timeline y opinas mucho de la política nacional. Así es. Te he leído harto en el mostrador también, hay columnas, así que ustedes ya saben que detrás de ese nickname de Twitter o username, Mechita Teclado se esconde este analista internacional bastante interesante. Muchas gracias por esta gran explicación que no solamente hiciste de Perú, sino que también lo relacionamos luego con Oslo, Claudio Fuentes, ahí de la Universidad Diego Portales. Ok, gracias, Cristian. Ya, pues, y gracias a ustedes por escuchar esta conversación. Sigan informándose acá en CNN Chile. ¡Gracias!